Muy buenas a todos, desde HamnubisGames y Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront Estamos en el DLC de Rogue One Vale, voy a morir ya, perfecto, ponemos esto Vale, a ver, no me mates, que acabo de coger el alaí Vale, este está muerto, perfecto A ver si puedo coger la recuperación Voy a intentar hacer alas, o sea, alas iba a decir, movimientos bruscos Vale, perfecto Vale, bien, 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 nos hemos recuperado un poquito la vida, que es lo que quería Vamos a ver, vamos a por este, que este es también objetivo Bien ¡No ha muerto! Vale, a ver, está aquí, se está pirando ¡Eh! Vale, vale, me lo han aquí, la ha matado a mi alaí, creo Bien, vamos a ver Eh, hay que... Vale A ver, ¿quién es el alaú ahora? Vehículo dañado A ver, no sé dónde está Vale, está muerto ya, perfecto Vale, a ver Tenemos que intentar hacer un hueco por el medio Como estamos haciendo aquí, aquí lo estamos haciendo bien Si pasa al alaú ahora Probablemente Pueda llegar a pasar Hay muchas posibilidades de que pueda llegar a pasar, eh ¿Dónde está, tío? Me está siguiendo, yo creo Vale, bien Tenemos que ir a defender el alaú Pero el alaú está por allí Vamos para allá Así de más, como tengo Un caza que me apoya Vale Me ha pasado ¡Wow! Me ha dado, eh Vale, bien, bien, bien Va a pasar, eh Puede pasar, puede pasar Están disparándole Pero el plan random Pasa, 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 pasa Bueno, bandos, eh Bandos, bandos, bandos Tengo que llegar Intentar llegar por lo menos ¡Bien! Ha llegado Muy bien, muy bien Qué bien lo ha hecho el chaval Muy bien, eh Muy bien Vale, pues pasamos a la segunda fase La primera que es la distracción Que en teoría Estas cañoneras Lo que llevan son soldados ¿Vale? Lo que pasa en la película Lo que llevan son soldados Para poder entrar en La playa de Scarif Y poder Eh Pues asaltar Scarif Básicamente Entonces Vamos a ver que Tenemos que hacer Que explote ahora Una de estas lanzaderas Para hacer como una distracción Que es lo de la película ¿Vale? Yo les estoy contando Lo que pasa en la película En el juego Me imagino que Habrán pensado Lo mismo Entonces Eh Uh, ¿Está solo? ¿En serio? No me lo puedo creer Vale, tiramos un dióxido por aquí Y ponemos esto por aquí A ver Vale, voy a estar aquí un poquito Vale, me voy a subir ya aquí Vale Atención porque podemos O sea, lo podemos hacer súper rápido Y somos el mismo número de personas ¿Eh? Vale Ahí se me voy un poco al final El lanzamiento Vale Aquí hay un Aquí está esto Bicho Lo voy a esconder Vale Cargamos Rápido Me están disparando por ese lado Vale Tengo que venir aquí ya Vale, perfecto Tiramos aquí un dióxido Atención porque podemos estar Ante una victoria Muy rápida ¿Eh? Vamos a marcar Que hay que defender este punto Cuidado Cuidado El cañonero ¡No! Que me ha matado El Tide Striker Tío, el cañonero Digo, sí ¡Ah! Que putada Vale, cuidado Porque me están intentando disparar desde atrás Vale, pues ya está Ya está, chicos Ha petado Me está intentando disparar otra vez El Tide Striker Pues tercera Y última fase Chicos Estamos haciéndolo muy rápido No sé si Eh No sé Está siendo muy rápido La Esta Este gameplay No sé A ver qué tal será la tercera fase Que es la más difícil Para los rebeldes En teoría Uy ¿Ese caza tú? Madre mía Cómo ha caído Bien No me dejan cogerlo Pues nada Venga, chaval Que se ha cogido ya uno El salto ¿En serio? ¿Por qué no me dejan cogerlo, tío? Vale, lo tengo yo Vale, me voy por este lado mejor Bueno No sé cuál va a ser mejor Vale, ahora sí que lo están haciendo mejor Porque ahora sí que nos están atacando bien Vale, me ha visto uno Me está viendo uno cruzar el puente Vale Se la he liado un poquito ¡Ay! ¡Qué pena! Porque me ha pillado cargando, tío ¡Qué pena! Vale, no sé qué he hecho Me he ido para la que no quería Vale, ese pago hay que cargárnoslo Vale, bien Esta piscina hay que tener mucho cuidado Porque como fallece un par de tiros Estás muerto Vale, aquí en teoría hay gente de espaldas Vale, bien Esta gana de dióxido es amiga Vale, vamos a escoltar por este lado Que yo creo que va a ser El lado El mejor lado Para venir Para atacar Vale Cuidado que hay un pago por ahí Vale, bien Cógelo, cógelo Si intento ayudar Vamos Vale Me están atacando Y no sé A ver, a ver, a ver Vale, tiramos un dióxido por ahí Para intentar apaciguar las cosas Vale, bien Joder, vaya bazocazo lo has dado tú Estamos muy cerca ya, eh Atención porque se nos va de las manos Que le vamos a ganar Hemos alcanzado el objetivo Se acabó, chicos Victoria La primera vez Que termino tan rápido Este modo de juego En serio O sea, súper rápido Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Quedo segundo El primero ha matado a 29 No sé cómo cojones Ha matado tantos Es increíble En tan poco tiempo Espero que os haya gustado Si os hagan Ahorita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo ¡Adiós!